Feliz día a todas esas mujeres valientes que cada día luchamos por salir adelante, por cada día luchar por las personas que amamos, por siempre tener un mejor futuro en nuestra vida y que cada día el amor de Dios nos acompaña en nuestro camino diario. Feliz día para esa mujer que se levanta desde buena mañana a trabajar, desde buena mañana hace el oficio de su hogar, una mujer valiente, luchadora, que se respeta por su forma de ser, por ser una mujer emprendedora, una mujer que le gusta salir adelante cada día, una mujer bella, hermosa, es aquella que cada día lucha por sus seres queridos, por las personas que amamos con todo nuestro corazón. Yo soy una de esas mujeres que cada día busco de dar lo mejor de mí, a mis hijos, a mi esposo y a todas las personas que tenemos en nuestro corazón y en nuestro alrededor. Cada día tenemos que ser un ejemplo para cada mujer, de ser honrada, respetuosa, una mujer sabia, y una mujer emprendedora que tiene que luchar cada día para sacar a su familia adelante, caminar de la mano de la persona que ama, sacar su lugar para en un futuro ser alguien a la vida. Gracias a todas las mujeres que dan todo lo mejor de ellas cada día y luchar por un lugar tímido y bello cada día.